15 10 5 3 2 1 va Fondo a la derecha para 30 Por derecha para izquierda, uno más Sale con lo más fondo Después de tercero 300 300, va para el topo Izquierda, uno y medio, transferí bien en esta Sale rápido Topo izquierda, uno y medio, 50 Uno y medio a la izquierda Transferí Peor salió Por izquierda, sub, derecha a fondo Y baja a fondo Y no se ve de uno Bien por derecha Y junto a la casa izquierda Cortando para Derecha uno y medio abajo Cortando Derecha uno y medio 50 Izquierda a fondo, fondo Bien por adentro Para 50 Derecha de media más Muy rápida Para 50 Para 50 No se vea Frenando arriba No se ve frenando Sofía izquierda y medio Agúntalo bien y pone a la derecha Sale con derecha Bien loco 50 Subió a fondo Para 100 No abrirse para derecha de media más También es muy rápida Hace la fondo Y levantado con burro A los 70 Deja camino Izquierda 2 Oh pero Tola Izquierda 2 Deja camino Frena todo 100 Ayúdalo ya A lo que entró Bien pero 100 más Abriste para Izquierda a fondo Fondo a la izquierda Para 150 Baja Izquierda a fondo Menos Fondo esto 150 Baja Izquierda Fondo menos Es la que salta Pero ahí a fondo Y 100 Vamos a largo El baja de uno Bien por izquierda Para fuente Para fuente Y derecho Una media más Uno bien por izquierda Y derecho Una media más 08 Está bien Buenasimo Con fuerte Esta también Me había olvidado Que era en tercero Nomás ¿La derecha? Sí Esas medias Son a fondo Ya 2 12 Ahora el chueco 6 6 6 8 1 Giró Una vez más La roja No 6 3 2 0 8 2 0 8 1 Lo ganamos Lo ganamos Eso me gusta ¿Sabes cuál era también En tercera Las vistas ¿Te das cuenta o no? ¿Cuál che? La de La de la casa No se ve Para sube De uno La derecha Que baja abajo La izquierda Y la derecha Esa Ahí me lo veo en tercero Sí, sí, sí Es muy raro Porque cada vez Como que venimos firme Y te da esa sensación Que va más Va más ¿Te das cuenta? Como que firme Es más fácil Todo Sí, no No En esa Esa que te digo yo De media Que te he dicho Que le hagamos fondo Es como que Si Los tenés Que tiran Un poquitito Porque Es como que La inercia Te tira Y te tira Afuera Claro Es que lo tenés Que hacer Roll up Claro Exacto Si quieres Nos paramos En la ruta Y sacamos Todo